es el patrón porque es el que manda la verdad de quien y el que no lo hace y el que no lo toma pues la verdad compadre está corriendo del trabajo compadre, así que mi gente bonita a todos los grandes amigos a todos los grandes amigos que esto va para mi copa Núñez ¡Es la culpa! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi gusto es, mi tierra lo quitará, solamente yo no quiero, me lo quitará, mi gusto es, mi tierra lo quitará, solamente yo no quiero, me 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 lo quitará, ¡Gracias! ¡Gracias!